Bueno, muy pero muy indivinado, de acuerdo a las recientes investigaciones que se han realizado y que me han reportado, hemos podido detectar que con motivo del famoso foco a robar, la deuda externa de México está impagable y perdurará hasta otros 50 años más. Lamentable, muy lamentable, que cada año teníamos que estar pagando cuarenta mil millones de pesos anuales por concepto de intereses de la deuda externa. No consigo, y creo que a ustedes tampoco, que toda esta deuda del foco a robar haya sido para beneficiar a los entonces banqueros. Se pagó, se pagó una deuda que ellos tenían y que era compromiso de ellos, no de la nación. El foco a robar vino a trastocar las finanzas públicas. Cuarenta mil millones de pesos cada año se están pagando por concepto de intereses. El gobierno de la república seguirá al pendiente en este tema que desafortunadamente escapa ya legalmente de nuestras manos, pero estaremos, estaremos muy, muy al pendiente en otros temas, como, por ejemplo, el de los directo vicios. Este va pendiente, amigas, amigos, de más segmentos que estaremos publicando relacionados con la lucha contra la corrupción que tenga a ustedes un excelente día.